Música Con permiso o sin permiso de sus maridos, de sus novios, este seguidor le manda a cada uno de ustedes. Música Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hacerse, solo dos besos se hace, un día no es culpa, y solo por un beso, con ella es lo increíble. Música